Infama que te mostramos todo, esto pasaba. Muy bien, y estoy llamando de otros canales, gente del público por supuesto, porque querían saber el desborde de Zulma, Zulma está bien, yo terminé con dos dedos. Esta fue la pelea, se habló mucho de esto, pero hay un después. No me gusta que invitar a una persona a mi programa y que se termine a trompar. Hay un después de esta agresión. Es lo que yo estoy acostumbrada a hacer a lo largo de todos estos años. De esto que se vio en tele. Después de esa pelea, Zulma Lovato brilló en los escenarios porteños. Así arrancamos en vivo. Seba, vamos a recordar un poquito lo que fue la pelea del año. Te voy a mostrar este video, claro. Este video es muy importante porque está prohibido, está censurado, no se puede ver más. Solamente en internet se puede volver a ver, así que vamos a repetirlo. Y después de esto, este fue el mega escándalo que vivió Zulma en el programa de Susana Roca Salva. Claro, pero van a ver, esto era lo que pasaba el martes. Esto pasaba el martes a la tarde. Vos sos un remerendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a permitir. ¡Estoyó la diva! ¡Estoyó la diva! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No lo quiero ver! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Al grito de que se vaya! ¡Y el no te lo voy a permitir! Esto pasaba. El escándalo mediático del año, el programa de Susana Roca Salvo en el 26. Pero muchos señalaban y decían, la diva mediática no va a continuar, no va a tener una carrera después de esto. Y le vamos a demostrar que están equivocados porque la diva mediática debutó. ¡Suscríbete al canal!